Música Que onda chavos soy Next10 Bienvenidos a un nuevo video en el canal Y estamos de vuelta aquí en Surrealan Y estoy aquí con Zuli Eh, aquí si te puedo pegar Si Tranquilidad Eh, no me hiciste nada de daño Tranquilidad Eh, Zuli ¿Cuánto tienes de protección? ¿Pero te traes nada más? Nada más, yo no tengo nada Y aparte ya me vas a romper la armadura Ok Pues bueno, chicos Este, les voy a contar algo que me pasó Ok Porque están viendo muchas cosas diferentes, ¿no? Y Y lo que pasó fue que Pues yo me puse a grabar el día de ayer, ok Porque iba a subir un episodio y tal, así Y cuando me puse a editarlo Vi que no se había grabado la voz No, no se había grabado la voz Uy Entonces, perdí un episodio completo Eh En el cual Eh, yo me puse full diamante Como están viendo Me fui a Me fui al Al, este Al Nether A juntar varios niveles Y poder encantarme No fue la Los mejores encantamientos, vean O sea, solo tengo prote 3 aquí Y tengo aquí Agilidad acuática Aquí ni siquiera me salió prote 3 Pero bueno Ya voy full diamante Que es lo que cuenta Y Ah, doy pena Pues apúrele a buscar cosas Y este Hice esto Que ustedes chicos me dijeron en el episodio anterior Que les gustaría ver Eh Esto de color verde O sea, la mayoría votó por verde También dijeron que Se vería bien con morado Pero yo dije Bueno, lo voy a poner verde Y el morado Lo voy a poner A ver, voy a cocinar esto El morado lo voy a poner Ya arriba En el En el ovni ¿Qué te parece Zully? Bien O sea, esto va a ser verde Y arriba Lo voy a hacer cortito O sea, voy a poner otros dos aros Más o menos Y voy a hacer el ovni No lo voy a hacer tan alto Porque tampoco se va a ver Quiero que se vea así A la altura de la vista O sea, si tú vas corriendo Que se vea más o menos Por aquí así Entonces por eso no lo haré tan alto Entonces Eh Voy a poner unas dos Y ya empezaré En el próximo episodio A lo mejor ya empiezo No lo sé Pero bueno Eh También que hice en el Ay Eh, que te voy a reventar la vida Te van a pegar mis perros Ah, sí Este También en el episodio perdido Me fui como cinco mil bloques Hacia allá Encontré una jungla Encontré este Cacao Sandía Y encontré No me acuerdo qué más encontré Pero bueno Eh Que se pone eso Se perdieron un episodio Porque Sí Maldita cosa O sea, no se quiso No se grabó la voz No entiendo aún por qué Oye Y tú que has recorrido Todos los lugares de Surbi No encontraste bioma de mesa No Es verdad chicos Estuve buscando Ya busqué Hacia allá Ok Ya busqué hacia allá Ya busqué hacia allá Ya busqué hacia allá Y en ninguno Hay bioma de mesa O sea No hay arcilla Eso Te vas a quedar sin arcilla No se va a poder hacer aquí Cosas con arcilla Lo malo Yo quería hacer algo Con arcilla tintada Pero no se podrá No se puede Es que lo que pasa Es que no hay biomas O sea, mira Te cuento Hacia allá Lo que hay es pura Puro bosque Y esto ¿Cómo se llama? Donde dan manzanas Siempre se me olvida ese nombre No sé ¿Pantano? Pantano Exacto Hacia allá Hay jungla Un poquito de pantano Y más bosque Hacia allá Hay puro roofed forest Y bosque Y hacia allá A cinco mil Y seis mil bloques Se encuentra un desierto Pero un desierto Un poco vacío O sea Es muy caca Entonces Esta semilla Está un poquito fea Pero bueno Es lo que hay Esto por aquí Esto me agarra la comida Aquí esto ¿Qué? Ah, vale Aquí voy a meter más comida Vale También me traje un montón De comida Porque ya no tenía El oro Lo tengo que cocinar Esto lo voy a guardar Lo voy a guardar aquí Me ascendía Todo esto Lo voy a guardar ¡Ya! Que tengo aquí un montón De cochinadas No esto Se ve bien chido Acá abajo De tus aros estos ¿Se ve chido? Sí Ah, ok Y bueno Falta ponerle uno Hasta abajo Voy a poner otro A ras de agua Ah, genial Estoy dándole Como tres bloques De distancia Creo, ya no me acuerdo Y el cuarto Es este Entonces sería Uno, dos Tres Y aquí Al último Aquí sería otro En el cuarto Vale Ahí sería otro Círculo Pero bueno Eso ya lo haré después Porque me quedé Sin cristal verde Pero bueno Ya estoy haciendo Un montón de más De hecho También traje Un montón de huesos Para hacer más cristal ¿Tú tienes que? ¿Va? ¿Huesos? Eh, sí ¿Cómo que con huesos Vas a hacer cristal? Sí, porque hago Polvo de hueso Con el polvo de hueso Más el tinte verde Hago tinte verde lima ¡Tarán! Es para hacer ese Ajá Y necesitas el cactus ¿No? Ajá El cactus Es para el tinte verde El cactus Y Después del tinte verde Se hace Con polvo de hueso Tinte verde lima Ah, ok Vale Así es Voy a quitar esto Vale, genial He entendido Varias cosas Bueno, todo lo estoy Guardando aquí Bueno, no voy a guardar todo Porque luego se lo vuelan Mi mesa de encarnamiento La primera Se la volaron ¿Tú crees? Estoy bien descaradísimo Sí, aquí sí Se pasan de chilaquiles Vale, voy a guardar esto por aquí Esto Joder, ¿qué agarro? ¿Quieres una pala de diamante? Te la regalo Va Ahí está Vale Esto Ahí, vale, genial Pues muy bien Mira, Zuli Tengo pensado que a todos los aros Ponerle en las orillas Este Esta ¿Cómo se llama esto? La luz Glowstone Glowstone, eso Joder, ¿por qué se me están olvidando los nombres? Luego, porque se me olvidan Por eso les digo otros nombres Para decirlo rápido ¿Sabes qué acabo de ver? ¿Qué? Que alguien ha ido a talar mi isla Eh, ¿a talar? Sí ¿De dónde? A ver A ver Si me ha talado mis árboles Pues alguien lo taló No, pero este ya estaba Desde un principio Yo sé quién lo taló Yo vine Cuando todavía no tenías la casa Yo vine con él Y le di aquí un Este, le di nueve de iron Y ya lo estaba talando Pero, pero, pero ¿No tenía mi letrero? Sí, pero lo taló así ¡Ah! Que le reviento la vida Pero sí Fue antes de que estuviera en tu casa Cuando tenías aquí un cofre nada más Y un horno Ah, entonces lo tengo que quitar Si no ¡Ay! Toma ¡Qué pobre soy! Madre mía La pobreza de Zuli Sí Pero sí Yo sé quién fue Y este Pero no, ya te O sea, no había nada aquí en tu casa Ah, ok Así que Lo perdono Sí, oye Me voy a hacer otra hacha Porque yo no puedo vivir sin hachas Y sin picos Oye Sí, sí, sí Eres muy pobre ¿Quieres ir a la mina para que consigas un poco de material? Va Sí, sí Va, a ver Vamos a ir rápido Porque hasta el pico que tengo Me lo diste tú Y ni siquiera te lo di O sea Te usé para salvarme de una muerte Entonces te di un pico Y ya se te quedó en tu cuenta Oye, ¿por qué hay bloques acá abajo? Ah, porque cuando hice la prueba de los cristales Usé cristal verde de cactus Y salieron muy oscuros Entonces Decidí por los Los plantaste Decidí por los limas Y esos que no iba a usar Pues los dejé ahí Bien random Sí Así que, bueno Zuli, vamos a una minita, ¿va? Vale Dol, mira aquí construcciones raras Quizás sean de los mayas o los aztecas Ey, un cofre de los mayas o tecas A ver Piedra de los mayas o tecas A ver Yo me voy a llevar piedra Una mina de los mayas o tecas ¿Dónde? Ah, bajaré también Uy, verdad Mayas o tecas Lol Esto de quién será, eh No lo sé Mira aquí hay jeroglíficos 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 Uh, suculento Pues Yo creo que Zuli Vamos a tener que hacer un pa'bajo Porque no hay minas Sí Solo está esta minas teca Pero pues como que no Así que Esto no vale Vamos a hacer un pa'bajo aquí, ¿no? Y vamos a ver qué encontramos Deja matar A este que va a molestar Listo Vale Y por aquí Joder, aquí hay otro Cago en tu vida Eh, ¿tiene empuje o qué? ¿Por aquí abajo? Sí Vale Ahora sí Eh, haz una escalera Así de tres en tres Ya sabes cómo Ok Mientras yo me peleó aquí Con unos cuantros ¿Cuántos? ¿Cuántos zombies? Cuantos, cuantos Vale Sí, ahí está Genial Está buena tu pelea, eh Eh, me dejó esto Cosas Sí, estaba buena Me dio un arco casi completo Sí, genial Pero con empuje No Ah, ok Sin nada Hiciste una de cuatro No hiciste de tres Ah Era a propósito Ah, sí, muy bien Vale, pues voy a comer Y vamos a esperar Que Zuli termine su de esta ¿En qué capa estamos? En la cuarenta y cinco LOL, todavía falta un montón Oye, si quieres yo lo hago Tengo que bajar mucho Yo tengo pico con eficiencia Pues, córrele Eh, pues estoy arriba de ti Al lado Pásale Vale Eh, estoy escuchando zombies Yo también Eh A ver A ver Ahí está Ya ¿Lo sigues escuchando? No Sí Pero, ¿dónde? No sé A ver Déjame subirle A ver si encontramos esto Eh, por aquí Por aquí Por aquí Suena Debe de haber una Voy, voy, voy Voy A ver A ver Espera Quiero quitarme esto Ahí está Voy iluminando Suena por aquí Suena por aquí Y agua Agua Ay, mira Entonces Sí Aquí, aquí Está Vale Eh, un airport Eh ¿Qué hago? Vente Ah, mira Los zombies están arriba Le voy a bajar a esto Porque ya ha suenado demasiado Muere, muere Oh my god Vale, pues tenemos El agua estorba Una, eh Una mancha Digo, mancha Una rabín Vale, tú Rabín Vale, pues aquí vamos a encontrar cositas Porque el agua empuja Va Eso espero Que encontremos cositas A ver Voy a tapar todo el agua Porque Es una molestia Ahí está Sí, aquí veo que creo que es un cachito de cuba Eh, déjame ver ¿Qué? Diamante ¿Dónde? Aquí No veo nada ¿No lo ves? Mira, a lo mejor si te ha puesto No Ya te aclaras No Ah, ya ¿Lul? ¿Cómo no lo veías, madre mía? No, pues no Es que tú por tu pack Sí Ay, ya te lo estás volando ¿No vinimos a buscar cosas para mí? Sí Digo Está bien, está bien Ahí está Vale, voy a tapar Vale, son solo cuatro Cuatro, pues bueno Algo es algo Sí, sí, sí Aquí más iron Bueno, pero iron ¿Necesitas iron? Ay, yo necesito todo ¿Todo? Jo Pues bueno, voy a agarrar iron también para ti Veo carbón y lo quiero picar De hecho yo En el episodio perdido Fui por carbón Me traje tres stacks de carbón ¿A lol? Porque lo necesito un montón Ah, eso lo dije en el episodio perdido Que necesito un montón Porque voy a estar quemando un montón de De cristales Y un montón de ¿Cómo se llama? De piedra Porque quiero que el ovni sea como de piedra Ah, ok Quiero que sea de piedra con Cristales de colores Magenta Con lucecitas Lucecitas Baba Y cosas así raras De la vida galante Uh Va a ser súper extravagante entonces Sí Vale ¿Qué hago? ¿Te sigo en este lugar peligroso? Sí Es que quiero tapar esa lava Ok Ahí está Vale, lol Pero es que aquí hay como 30 mil lavas Ay ¿Y por qué quieres venir por acá? Porque aquí hay más, mira ¿Qué hay? Más rabín Ah, no, no Sí, sí, sí Uy Y aquí hay oro Lo malo que esta rabín ya está más alta Es verdad Pero demasiado alta, ¿no? Aquí ya no No, o sea, me refiero a alta de altura de De capa Ah Que aquí ya no hay diamante Entiendo Entiendo Pero Pues bueno Agarré un poco de oro Creo que no está mal Yo no veo nada, Jo ¿Nada? Ah, por tu texto del pack, ¿verdad? Sí Ya no hay nada Mira que hay iron Ah, bueno, sí Había iron Pero a veces ya no lo quise agarrar Pero bueno Es verdad que tú necesitas iron Pero es muy rico ya Pues iron tampoco es que tenga tanto Pero Pero sí lo voy a necesitar Para hacer los faros Y esas cosas Así que Quiero ponerle faros a A mi nave espacial Al menos uno o dos ¿Tienes que matar withers? Sí Sí, lo es Es como si fuera la cosa más sencilla de la vida Pues no Pero me pondré a hacer pociones Y Y leche Y ya con eso lo reviento ¿Cómo lo ves? Bien Oh, que, 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 que No, no, no Muérete, muérete, muérete Ay, nes, 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 nes Muérete tú Horripilentes Vente al final En donde estabas En donde agarraste el iron Y sobrevivo voy Ahí está Bueno, no Es que, es que De hecho ya no encontré nada Así que ¿Qué hago? Nada, no Yo creo que voy a dejar el episodio por aquí ya No Vale, vale No hay nada Nada Voy a ir contigo, ¿va? Salta ¿Estás en este hoyo? Salta, sal ¡Holi! Todo oscurísimo Ah, es que Yo, yo sí veo Yo no veo nada Ella va, no ven Nada Ella está ciega Y sí Quítese usted Ahí está Vale, pues nada chicos Yo creo que voy a dejar el episodio por aquí ¿Ok? Eh, pues ya Después le ayudaré a Zulia A encontrar más minerales Tengo cuatro diamantes ¿Y esas cositas? Bueno, cuatro diamantes ya Ya son para un Unas botitas o algo, ¿no? Oye, sí Porque mi armadura ya se va a romper Está toda en rojo O para una mesa de encantamientos Ah, también Sí, sí, sí Que ya tienes pico Así que nada chicos Ya tengo obsidiana Voy a dejar el episodio por aquí Ya saben En el próximo episodio A lo mejor Termino los aros Del ovni Y empiezo con la estructura Y esas cositas ¿Ok? Así que nada Espero que les haya gustado Nos vemos Zulia Salve Un saludo a todos Y sale bye Sale bye Sale bye